suscríbete youtube luindicorporan comenta ahí debajo bienvenidos a un nuevo contenido atención hay dinero en este vídeo si quieres ganarte cinco mil en esta entrevista sólo tienes que comentar ahí debajo hagan lo fácil es más el que más comentario deje se lleva cinco mil pesos bienvenido ronnie jiménez ronnie que lo que hay allá y hola saludos como te sientes chulo está esto bienvenido está chulísimo ronido maldito flow señor una cosa bien porque no tiene flow yo todo el tiempo vendo imagen o sea yo soy en cambio o sea en cuanto a imagen y todo eso cuánto tú tienes así invertido así en moda cuánto tú invierte yo tengo un en mi closet una habitación entera para que tenga una idea entera tú eres bien pique con eso de la ropa las prendas yo tengo entendido que que a ti te tratan como tú viste entonces siempre me manejo en ese aspecto para todos los estilos para toda la ocasión siempre tengo un flow diferente ronnie yo una vez escuché como que tú dejaste un reloj en una cabaña el famoso reloj no no aparece y va a aparecer cuánto valía ese reloj ronnie 10 mil dólares eso fue un regalo un rolex con el bezel en diamante se perdió y ya pero te lo regalaron fue o tú lo compraste yo lo compré y hablo y eso sí a esa cabaña se perdí ese rol y se quedó ahí eso sí duelen no yo puse la querella y todo y los a la denuncia y todo en ese momento y me cansé y ya y ya le di banda pero acá lo que pasa que yo no entiendo tú crees que se le puso menos atención a ese caso porque se trataba de ti no no yo yo me resolvieron mucho o sea lo que pasa que no querían colaborar resolvieron tanto que el reloj no apareció 10 mil dólares resolvieron en el sentido de que yo tenía que dar viaje diario para allá y me atendían y todo eso no fue en el lugar donde yo vivía sino en un campo en cotuí legis ya tú sabes entonces tenía que estar dando viajes para allá cada rato que ver un fiscal que buscar que si yo quede cámara y un lío la sal que el chivo exacto y yo preferí ese desgaste dejarlo ahí y continuar tú sabes que en ronnie yo compré otro de cuánto es fino 14 mil cuesta más o menos anda con él es el que no lo mandé a cambiar porque quiero un chocolate ahora espérate pero ronnie pero de dónde que tú sabes 14 mil dólares un reloj ronnie sí y por qué invertir tanto o sea tú estás soldado económico tú tienes tu casa tu apartamento tu buen vehículo todo bueno mi carro mi guagua está salda mi apartamento también está red y hace mucho tiempo tengo varias cositas por ahí también o sea que yo he sabido manejarme y aparte recuerda que uno como figura uno hace contratos por meses con empresas de joyería y eso y uno llega a acuerdos o sea que en joyería ya mismo hay joyeros que me han pagado 8 mil 10 mil dólares como nada y el chocolate ahora cuánto cuesta ese cuesta 19 mil dólares 19 mil la tensión mi hermanito golden jewelry no es verdad que los invitados van a venir a echarme vaina aquí es mi chocolate mi fresa y porque también van a echarme vaina y que no pero yo fui empezando eso es como un vehículo uno empieza con yo quiero comenzar en la bmw tranquilo de reloj atención mi hermano golden jewelry ahora y el que se perdió tú no pusiste en duda que el que se lo llevó fuera con la persona que tú estabas no porque yo estaba solo fue el limpia el que limpia la habitación fue que se lo en una cabaña no lo que pasa es que ustedes saben que a mí me contratan siempre como host en diferentes provincias del país y me tocó en cotuín yo en vez de coger carretera tarde de la noche yo lo que hice fue que me quedé en la cabaña más cercana solo entonces me quedé solo claro me quedé solo tú en serio solo entonces me quedé ahí entonces 10 cuando vi el sol lo que quise fue irme para mi casa me fui entonces se me olvidó el reloj en el baño cuando ese tipo entró si fue así que vio esa vaina no yo tenía fiesta el otro día cuando yo te buscaba en mi casa el reloj para ponerme no trabajó más dios lo bendijo no fui a trabajar ese día tuve que coger para la cabaña para costuir de nuevo a ver qué pasaba y ya tú sabes no apareció es difícil es muy fuerte pero bueno al final gracias a dios pudiste conseguir otro y tú siguiste trabajando ron y tú tú crees que tú eres una de las figuras más controversiales de este país que genera como más ese chimoteo esa vaina porque porque ese fue el personaje que crearon en mí de que la gente ahora mismo yo sufrí el rechazo de mucha gente de que cada vez que yo hable algo mucha gente lo pone en duda o que mucha gente comente negativo o sea ese fue un personaje que yo lamentablemente me arrepiento del personaje que me han creado que de aceptar que santiago matías me me hiciera esto o sea me hiciera crear el personaje que hoy en día tengo que lo que mayoría de las personas que comenten sean en negativo y eso ya me arrepiento mil veces de eso ok estoy agradecido con todo con todo perfecto o sea con él y con todo pero ahora mismo yo estoy viendo que no estando en la plataforma como quiera el hate sigue igualito normal independientemente porque la gente empieza a recordar o no pero tú dijiste esto de fulano no porque dijiste esto de fulano no porque esto y entonces todas las controversias que yo tenía y los encontronazos que tuve en ese tiempo fue por 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 los números los números que menos me lo exigían y por estar en la plataforma ok porque si tú no das no no daba número o sea no estaba en nada o sea si tú entonces yo pensaba que en esa plataforma dándolo dando los números como yo lo daba iba a valer la pena buscando el problema por persona iba a valer la pena y al final no vale la pena bueno o sea tú dices que si tú no daba número te sacaban en la empresa no creo que fue por eso porque todo el tiempo yo daba los números a todo el toda la semana yo estaba viral la presión tuviste una presión de poder dar eso que ellos querían en ese momento exacto yo toda la semana yo no salía de mi casa eso fue estaba todo el tiempo trancado cuando había problemas perdón yo no entraba a las redes ni nada de eso pero nada el tiempo de dios el tiempo de dios es perfecto creo que hay personas que sí creen en en las nuevas oportunidades en que personas pueden cambiar en que personas pueden hacer un tipo de farándola diferente y nada creo que ya ya hay un nuevo ron y que quiero que la gente conozca quiero que que la gente apoye que me vea diferente y eso pero ron y tú no cree también que tu personalidad porque por ejemplo tú saliste de ahí y en las redes yo te veo que tú no le bajas al picante y al fuego o sea independientemente lo que tú me estás diciendo pero tú tienes un vaina por dentro de chimes es que cuando tú tienes tantos años trabajando haciendo eso o sea es muy un poquito difícil que se te que se te vaya como por completo pero si tú lo manejas y lo trabajas uno puede cambiar ok perfecto háblame de tu música qué fue eso que te inspiró a decir yo voy a cantar en los productores los productores y los productores mel y mel me inspiró muchísimo yo creo que cuando tuvimos el encontro nacional redes sociales me inspiró a hacer un tipo de música que fue inspirado en ella y ahí fue que lo lance y he hecho muchas canciones que ahora tengo guardado todavía ahí que no sé qué va a pasar con ella porque ahora mismo no no me siento como preparado en ponerme en música pero tú piensa en algún momento tú lo viste como una carrera o simplemente tú quería tirar eso para joder no yo no yo no me visualiza si quiere decir que yo sí yo me visualizaría artista como un artista no no yo lo hice fue como si pasaba lo apoyaba normal pero yo lo hice así que se pega en la canción y no fue un sonido ron y por tu hecho de todo pasó nada y como que el público como que ya no te entiende no es que lo que pasa que el sonido soy yo no hay que hacer claro ron y tú ha hecho de todo pasó nada mira tú te ha vestido de mujer te ha puesto vestido de novia y todo para sonar y el público como que no para sonar no porque él no puede él no puede vestirse de novio porque un hombre no 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 espérate mi amor porque que el género no define lo que tú tengas que usar exacto porque bad bunny se viste de mujer a cada rato y eso nadie dice nada entonces porque yo lo haga tiene que ser tiene que verse mal y cuando yo me vestí de novia a mí me contrataron la sony music me contrató para que fuera a la boda de la perversa y creo en ese momento y él me lo hicieron actividad se llamaba boda boda y a mí me contrataron para que fuera y me pagaron mi dinero pero eso era un vídeo musical de eso fue una actividad de lanzamiento musical de un tema como quiera tú eres hombre eso no te sale importa el hecho de que yo sea hombre no tiene que decir no te sale por yo ser hombre no quiere decir la ropa que yo tengo que usar porque la ropa no define lo que tú eres ronnie quizá la percepción de edwin es la percepción de mucha gente que te juzga a primera vista no tiene esa cercanía contigo tú te has arrepentido no desde el personaje no sino de darle tanta entrada al público a tu vida desde lo que yo ven en tus redes es que lo que la gente ve en las redes no es quien yo soy en realidad o sea el corazón mío que yo muestro en las redes no es lo que la gente de verdad tiene que ver y porque tú muestra eso porque eso es lo que yo venía mostrando desde hace mucho tiempo pero eso el cambio que viene ahora ese es un personaje controversial un personaje que la gente tú me entiendes que la gente quizás apoyó quizás en muchas ocasiones no no le gustaba pero nada para los gustos los colores y este y yo vengo con un cambio diferente o sea vengo diferente ronnie propuesta indecente así en las redes sociales cuál es la más picante que tú nos puedes regalar aquí propuesta indecente puede ser de fémina de masculino lo que tú quieras es que mi diario 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 por ese día no pero una una que tú digas y después de su vídeo que te haya sorprendido es que no sé porque que mayor me bueno hay muchas de verdad no sé y uno es que la que la que quisiera mencionar es de un artista y no puede no menciona el nombre pero que te propuso no no me que te propuso que de que ir al cine y después pero eso no indecente no pero yo no lo veo normal eso que artista fue no no puedo decir es dominicano claro como que claro a ti todo el mundo pero pero es hétero hétero no sé no sé no sé no sé no sé está bien ronnie donde más vamos a ponerlo así en el ámbito el lenguaje como sea donde hay más pájaros en el movimiento urbano o en la política pájaros que sean ocultos que te digo y lo no está contando yo creo que en el movimiento urbano en la política claro pero por como ronnie habla yo supongo que tú has recibido mucha propuesta has estado con muchos artistas porque al final yo nunca he sabido nada claro yo sí he estado con muchos artistas claro con mucho con muchos artistas muchos son más de dos no no yo no creo que una cosa que se haya inventado un sonido como la vaina de que del mega eso fue sonido pero de que de estar de estar con más de cuánto tú has estado artista con más de tres más de tres urbanos están pegados ellos ahora no sé no 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 porque está bien cuántas canciones tienen pegadas no sé qué canta qué canta no sé con qué letra empieza son urbanos no espérate con alexandre mvp que lo que pasa que tú realmente tienes una guerra que que no se acaba ni tú le bajas a ella ni él tampoco le baja pero está bien qué es lo que pasa como comenzó todo no sé andra no sé no sé por qué está así conmigo quizás por celos porque yo soy amigo de návila o quizás por los comentarios que yo he hecho anteriormente de ella que todo lo toma de una manera tan a pecho o sea no sé por qué pero mira fíjate que honestamente yo no tengo nada malo malo en contra de ella pero si vi fuera de lugar lo que llame la denuncia que ella me puso o sea la vi fue innecesaria la vi fuera de lugar la vi que era algo estúpido pero para los gustos los colores o sea el hecho que ella haya hecho es si yo le haya pagado 100 mil pesos a ella porque quitar a la querella no quiere decir que eso ella le dice 100 mil pesos claro y le depositaste a su cuenta 100 mil pesos a su cuenta no a la cuenta del abogado me mandaron o sea gastos aquí yo no sabía eso eso es de amanecer de dominio público esa información claro eso ella dimintió eso ella no lo desmintió ya dijo que los 100 mil pesos que ella dio que si yo quería 300 mil para ello callarme para callarme la boca o mándame lo que yo lo acepto los 300 tú me lo manda te mando la cuenta y yo lo acepto para ello callarme no decirlo más nunca porque una mujer tan importante que podías usar hasta los abogados por intercambio o usar ese dinero y pagárselo y soltar eso en banda si de verdad tú me habías perdonado de corazón eso hubiese pasado no cree que ya lo hizo ronny disculpa callejón para darte la elección porque quizá ella no le duelen 100 mil para ti si te van a doler 100 mil pesos no pero yo se lo di sin problema porque quien quiso hacer ese acercamiento y soltar eso en banda fui yo aunque bien bien que te lo iba a decir porque quede gastante esto estar en la justicia yendo 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 en ese momento yo estaba pasando un proceso muy difícil con la falla con el fallecimiento de mi madre o sea fue un momento que yo dije no espérate que tengo que salir de esto porque tenía que estar en eeuu en ese tiempo y ya tú sabes pero ella dije que por eso le diste los 100 mil pesos claro para salir de eso como hoy esos 100 no para nada si tú supieras que no porque si tengo si tengo un reloj de 10 mil o 15 mil dólares no me va a doler 100 mil no pero eso por intercambio eso por intercambio no por intercambio no porque yo pagué mi dinero también por ese intercambio eso hay que ver si son sido original real también a bueno y tú que tú quieres yo te mando el certificado para que eso también lo dudo que tú lo conozcas porque también eso también el certificado también eso se falsifica y tú tienes conflictos con varias personas de los medios féminas principalmente que fue lo que pasó con caro brito bueno con caro brito y yo sí qué fue lo que pasó con el tigre de san francisco macorís que le quitaste un tigre no 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 yo no sé fuerte pero va caí que ron y ha chocado con tanta gente entonces ron y toda esa gente no pueden tener problemas algunos lindos no te sorprendas porque aquí si pones y tú te pones a sacar figuras que han chocado con todo el mundo tú te pones a contar hay mucha gente así que no venga tú a vender no 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 pero yo a crucificar a mí porque aquí hay mucha gente que ha chocado con todo el mundo recuerda que este es un caro brito ha chocado con todas las mujeres del medio entonces tú no puedes venir a juzgarme a mí ni a nadie y yo tampoco estoy mencionando pero el bochinche de ustedes fue por un tigre un amigo tuyo yo creo que caro brito lo que le han querido hacer es un daño últimamente vital y sabes que no tiene talento o a ti te usaron para hacerle daño a caro brito vital y o sea tú sabes como tú la usar como tú sabes a ti yo dure par de años ahí trabajando y de verdad yo sé que caro brito no va a durar mucho tiempo ahí ese par de meses se va vital y perdón vital y qué tiempo tú le da ya yo lo de dos meses ahí máximo máximo guarden eso y porque tú tú decir eso tan tan frontal del caso de ella pues ella tiene talento independientemente de que quizás no sea de tu agrado esa muchacha no no es que no sea de mi agrado pero que vital y no vital y no es para estar ahí porque porque ella no tiene talento bueno su opinión hay que respetar la de ron y vital y no tiene talento y ella lo sabe muy bien que eso es para usarla por dos meses y es para afuera que va con cuál figura del medio tú no te sentarías que fue marketing pero se dio a más esa diferencia y tú no te sentaría tomate un café figuras figuras con quien yo no me sentaría que yo con alexandre mvp con con quién con quién que no me llega como nadie así a la cabeza figuras al dueño del circo te sentaría sí como que ok como que ok si me vainas redes con la dolores la que trabaja aquí contigo dolores cuál es la dolores la dolores que le dicen dolores como dolores dolores pero fue tu hermana con dolores que así que le dicen a dolores que trabajaba en telemicro antes pasando café no pero habla claro habla claro en valor la dolores de tu programa tú no sabes quién es de su programa la dolores de su programa quién es él sabe muy bien no yo no sé al menos el circo él pasaba café y es un periodista respetado por qué no se pasan es que lo que pasa que él ha aprovechado cualquier situación mía para acabarme entonces cualquier situación cualquier persona que utiliza cualquier situación mala para dañar tu imagen y dañarte a ti sin investigar y sin saber creo que no no es de mi agrado y tampoco la respetaría para nada ok a usted lo que le falta conoces y tratas no no me interesa si tú supiera creo que el dar yo creo que dar hecho ha hecho más que últimamente no 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 fíjale un tremendo profesional un tremendo profesional la dolores está bien yo no para nada no pero hay que ver cuando viene a ver y esa tiradera tu coño con ron y está como muy agresivo te gusta yo te entiendo está como agresivo con ron y no pero imagínate tranquilo que tú no eres mi tipo lo quemaron feo tú sabes que a mí me llegó hace días ron y te llegó me llegó algo tuyo de un vídeo está el trabajo de tu tipo espérate a que me siga dando el ojo está así brillo si no ya está hablando mentira no es verdad gracias ron y me llegó estos días un vídeo tuyo de de yailín y de nabil y por detrás me dijeron que iban a proceder legalmente contigo que no sé en que me ha quedado eso porque lo que tú dijiste fue falso esas palabras así que te salen en los live tú no crees que te traen más problemas judiciales si demuestran que no es cierto lo que tú estás diciendo ay dios sigue continuó una entrevista así monosílabas o sea porque está bien porque tú dijiste eso de ellos dos continúa no yo no tengo miedo a nadie lo que pasa es que nadie aprovecha una entrevista o un podcast de lo que graba con el doctor nastra acabando me dice no es un número de cosas entonces si él tiene derecho a decir tiene en los cojones para acabar porque tiene que aguantar también porque él sabe él sabe muy bien porque yo lo digo ahí es que yo voy él sabe muy bien porque yo lo digo y después de eso él no te escribió no para nada ni ella ni yailín es que yo no tengo una comunicación así con yailín o sea yailín y yo dejamos de ser amigos por un problema con sami hace mucho tiempo y ya y no hemos hablado o sea yo no tengo problemas con yailín ni mucho menos nada en su contra para nada al contrario bastante que te dijiste con la hermana pero la y dónde está la hermana y ella ahora mismo entonces lo del problema con la hermana también vamos a terminar con nabil nabil se puso a decir en el podcast con el doctor nastra que yo acababa con los delivery en san francisco que yo esto y el otro y él también me ha dicho ahí que ahí viene de que si yo cuánto pues porque sabía que yo le iba a responder ajá entonces afuera de eso porque yo no lo hice por yailín ni por nada pues para dar web por nabil que él sabe muy bien lo que le está haciendo y lo que hizo en su tiempo no sé con mami king con mami king pasó otro problema que yo estaba en un restaurante salí de la discoteca justamente fue el día de mi cumpleaños y ella andaba con unos tipos del bajo mundo y trataron de agredirme de que fueron a mi mesa decimos ron y te estamos chanceando y ellos fueron entonces la persona con la que yo andaba le dieron a quien que tú estás chanceando y se llama un problema y se entró y se dice se llama un reboot por mami king provocado por mami king entonces ahí es que viene el problema de mami king y yo ok hubo una o sea que no fue la situación presencial exacto no fue que ya el y tuvo que ver para nada ya el y yo cuando tuvimos la oportunidad de conversar de hablar como amigos de vernos y todo eso fue una amistad muy linda ella es una persona muy chula le deseo muchísimas cosas buenas a ella su bebé a su familia y que todo esté bien que están esté bien profesionalmente con ella entonces me imagino que por como tú estás hablando tú aquí quizá te arrepientes de haberla metido en eso con nabil que que se vio mal exacto si te atrevería a pedir una disculpa pero por supuesto se yo no tengo no tengo saco como te acabo de decir no tengo problemas con ya el link y además yo nunca me pondría a dañar su imagen para nada o sea me arrepiento de cualquier situación que yo le haya hecho a provocar a ella y que le haya afectado en su carrera o en su vida persona eso es de caballero pedir disculpas claro sabe de un humilde no no y yo ha hablado cuyo sea yo le he dicho privado cosas a ella o sea que no es nada que solamente lo estoy diciendo aquí por las cámaras sino que privado también se lo he dicho qué bueno interesante ronnie qué pasa con wilson suet que vi que subiste con quién wilson wilson suet ok que vi que subiste te acuerdas del nombre de él oye hay que rica se escucha esa palabra como no desgranamos tú esta botella y buena que saben la de guano se tiene que acordar porque él le puso una querella wilson suet eso es un sonido ronnie para nada porque las redes sociales y las plataformas han hecho que la gente no crea nada exacto entonces tu denuncia viene en un momento que ha habido una situación de mujeres de los medios que han sido supuestamente maltratadas y dicen que tú te montaste en esta ola porque ronnie rompe el silencio dos años después a ver o sea el vídeo viene a raíz del vídeo que o sea el vídeo que yo hice en las redes viene a raíz del problema de amelia que es mi amiga y tamara también tamara o sea tamara me enseñaron un vídeo que me rompió el corazón o sea que me me chocó ahí viene también amelia hablamos también llorando desesperada entonces todas esas emociones me llevaron a mí a hacer un vídeo en solidad en sol y solidaridad con ellas ok entonces porque yo dije ellos a yo dije que porque si cuando yo denuncié en alofoque radio cuando me hicieron una entrevista ya el ministerio no hizo nada pero yo lo hice inocentemente pensando que se podía hacer algo o sea yo fue como una reclamación al ministerio en ese en ese momento que no habían puesto atención exacto eso fue lo que yo yo lo hice inocentemente a ese punto ok entonces el señor que acabas de mencionar publicó mi número no puede mencionar en su cuenta de instagram mi número personal el que tienes lo publicó y me han empezado o sea no lo he cambiado porque me han empezado a llamar no le he cambiado porque estoy en un proceso legal y no lo puedo o sea no puedo hacer no puedes activar exacto te amenazaron me han llamado amenazándome me han llamado molestándome me han mandado fotos instantáles que me han mandado cosas de cementerio y que mira te tenemos aquí que sea un sinnúmero de cosas tan feas que me han frustrado los últimos días o sea no te puedes imaginar el problema psicológico que he tenido en el transcurso de estos días la desesperación los ataques de pánico que me entran por momentos las amenazas constante que me van a matar que me van a degollar o sea un sinnúmero de cosas que tú no te imaginas que a raíz de él publicar mi número han ocurrido aparte de que cuando él publicó el número también me acusó de extorsionista o sea que yo lo estaba extorsionando y eso es totalmente falso aparte ajá también que él publicó tú sabes que yo tengo una cuenta de only fans que suscríbanse para que puedan ver el contenido yo tengo una cuenta de oliva el hecho de que yo tengo una cuenta de oliva no quiere decir que yo me prostituyo que yo hago que yo soy un prepago que vendo mi cuerpo lo que sea y que él hizo él publicó un vídeo de un vídeo él tiene una foto de mi only fan verdad que donde estoy haciendo sexo oral y él tapó la parte de donde tengo la vaina en la boca y solamente puso los ojos y todo como que yo estoy tú sabes como drogado algo en la acción verdad y publicó en esa foto acusándome de que yo hago prostitución entonces yo tomé cartas en el asunto a raíz de eso y muchas cosas más que la van a saber en el proceso en el transcurso del proceso de 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 la demanda de las demandas y y un sinnúmero de cosas más esperemos que que todo esto salga bien ok tú tienes pruebas hablando hablando de esas cosas de de only fans y que la prostitución etcétera etcétera tú me piolea ronny no para nada si tú supieras que eso es lo a mí me han escrito muchísima gente y yo no hago eso no me gustaría o sea todo el tiempo no me ha gustado como tener esa fama de que a no ron y el que busca mujeres ron y que hace eso yo trato totalmente intermitente del medio tiene esa fama de maipiolo está trabaja en tele en televisión trabaja en telemicro que no ya con traba en telemicro con qué letra comienza no sé entonces creo que no me esa fama a mí no me gustaría para nada y creo que no le he tenido porque no me gusta o sea cuando a mí me exaltan con cosas así yo le digo aunque y le doy el bando o sea mucha gente es testigo de eso y sabe que yo cuando me vengan a hablar de que consigue más fulana o que yo le digo que para salir del paso y darle banda y ya con lo de la demanda ronny tú acabas de publicarla en tu cuenta de instagram hace 16 horas si wilson me imagino alguna respuesta te ha dado a quien a ti no te ha dicho nada que yo sepa no no sé respóndeme con toda sinceridad queda un ching de amor entre ustedes dos porque ustedes fueron pareja no para nada para nada yo creo que cuando una persona te hace daño a ti no no hay manera de que tú puedas querer una persona así pero qué daño si al final duran mucho tiempo relación según lo que tú dices y él dice volviendo o sea eso fue volviendo y dejando volviendo y dejando o sea cuando pasaba lo que pasaba las situaciones que pasaban pues él trataba de convencerme para volver y yo volvía y así sucesivamente tú con ese cuerpo ronny déjame decirte algo yo no creo que el tamaño de fina que tú tengas que tú tengas que ser una persona agresiva porque si yo no soy agresivo ni mis padres me criaron con esa educación agresiva yo no voy a ser así yo te aseguro a ti que el tamaño de importa en diferentes cosas para ti ah pues importa ojo porque yo te voy a decir la verdad el que emburrujase con ronny te da una de ti una galleta cualquiera él él reclama y dice que tú le estás afectando lo que él está construyendo en su plataforma ese perfil comunicacional porque tú lo has acusado de ser una persona violenta y él dice que él realmente no es así entonces si eso es mentira tú sabes cuál es la consecuencia el que si él si se demuestra que él no es violento la consecuencia entonces para ti y las consecuencias también de lo que yo he pasado es igualito y de lo que tienes pruebas y de claro las pruebas están ahí porque si sin prueba no me aceptan la esa denuncia tú no crees verdad no pero hay que ver si son reales porque tú puedes no son falsos no no prepérate yo no creo ni en ti ni en él porque estoy en el medio ustedes para mí representan lo mismo pero hay mujeres que se maltrataban y van a poner una denuncia antes y cuando se demostraba era falsa las pruebas son chat o hay vídeo también con eso mis abogados están encargados tú conseguiste vídeo para ir no sé si porque él procedió él consiguió vídeo ok digamos que para tumbar todo eso que tú necesitas de wilson ejemplo si él te pide una disculpa y acepta tú dejas hoy no sé eso tendría que conversarlo con mis abogados está bien y si él te propone que quiere volver contigo un ejemplo una relación seria que me va a convencer espérate en qué mundo que tú te aterriza pero está casado no pero aterriza y en qué país que tú escucha escucha porque él te convencía antes tú de tú acabas de decir que él te convencía y tú volvía de nuevo lo mismo digamos que él te convenca ahora de nuevo no hay manera no creo no se le salió del odio no se el amor cuando viene a ver a ti te hace falta también esa vaina no que tú recuerdas si algo algo histórico así que tú hayas recordado del del pasado no voy a hablar del tema no puede hablar del tema no es un tema que está en la justicia hay que respetar también roly no puede entorpecer el proceso claro bueno ron y yo creo que al final tú eres un tipo que la gente no conoce tiene una percepción porque ven redes sociales eso hace mucho daño porque a mí me consta que tú has tenido situaciones donde la has pasado difícil con lo de tu madre y la gente en vez de tener empatía te dio duro si tú has caído en depresión y has llegado a usar sustancia y cosas para refugiarte en ese quizás amor que te hace falta fíjate que yo bueno estuve comenzando conversando ahorita con jéssica yo en el en en la frustración de una de las crisis que yo lleve yo yo pensé o sea pensé que quitarme la vida era la solución y si no es por la fiscal rosalba ramos y no es por ella que me atiende que ella y su hermoso o sea ella me ayudó me dio una me dio una terapia que de verdad se la voy a agradecer por toda la vida porque como yo estaba solo en ese momento y yo fui a pedir ayuda y ella me atendió de esa manera creo que es una persona muy noble y fue un gesto muy bueno de su parte actuar de esa manera y me ayudó muchísimo y de verdad voy a estar agradecido toda la vida con ella por la manera en que ella se ha salido de un caso y todo eso y vener y me dedicarme ese tiempo y sentarme y decirme mira y yo desesperado o sea fue algo horrible y de verdad la parte de ella fue muy noble y fue un gesto muy bueno de su parte se lo agradezco públicamente y toda la vida voy a estar agradecido con ella por ese gesto tan bueno pero ni ahorita tú explicabas que tú tu vida personal y las redes es muy diferente como tú eres en lo privado tú pero en email ellos una persona muy cariñosa a mí me dicen que yo soy un niño grande que yo sea mayormente todos los comentarios me dicen que yo soy un niño grande que yo soy una persona muy buena mucha gente no conoce nada de eso está diciendo lo que me dicen a mí lo que la gente que está en mi círculo me dice no y la gente que me trata de verdad me gusta cocinar mucho me gusta estar en familia y eso solamente que cuando viene ya las cámaras y todo eso un poquito cambia pero yo sé que yo lo voy a mostrar a la gente quién es ron y jiménez de verdad le voy a mostrar quién soy yo como soy y todo eso para que la gente pueda tener otra percepción de quién es ron y jiménez de verdad pero entonces me imagino que para tú cambiar esa percepción tú vas a cerrar ese only fan porque al final tú estás diciendo aquí una cosa y tú sigues creando un contenido que te afecta tu imagen no 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 yo borré todo todo o sea borré yo tenía contenido o sea contenido así de publicidad a al only en twitter y yo borré todo de ahí el only fan solamente estoy esperando que me depositen el dinero que tengo ahí para yo cerrarlo creo que me voy a dedicar a dios ahora creo que dios va a dar un ejemplo conmigo vas a entrar a la iglesia si quiero eso o sea yo lo siento no es que quiero hacerlo porque quiero hacer sino que yo siento creo que cuando yo lo tengo cuando yo lo tengo en mi cabeza se me olvidan todas las cosas malas que quizás pienso o que pienso hacer con mi vida lo que sea porque hay momentos que yo me sentido solo y el momento en que yo me llegan cosas a la cabeza muy mala que yo en ese momento como que llega un momento así rápido y después yo digo no así no de ahí le empiezo a orar a dios y todo pasa y mejor le pido hasta perdón porque yo creo que cuando uno piensa cosas así de esa magnitud creo que no es nada bueno buscar de dios siempre va a ser la mejor alternativa si tú sientes que eso te nace que lo quieres hacer hazlo y no le no te lleves de la gente porque he escuchado que mencionas mucho a la gente en cuanto a ti y lo que te define lo que te define lo tienes tú adentro y nadie puede definir lo que tú eres nadie eso ya lo vamos a trabajar tengo mucha gente profesional que me van a ayudar no es nada fácil una persona que ha pasado mucho trabajo una persona que ya no tiene ni su papá ni su mamá una persona que ha sufrido maltratos ha sufrido muchas cosas y aparte encima las redes sociales toda la gente o sea hay una presión muy grande que quizás mucha gente que me ve ahí de ellos sabe de las detrás de la cámara piensan que todo normal o sea yo un día puede estar riéndome normal sin saber lo que la gente sabe lo que yo siento en realidad por dentro pero nada yo confío en dios sé que tiene un buen propósito conmigo sé que él va a guiarme por el camino del bien y él va a ponerme en el lugar correcto en la dirección correcta porque no has entrado a ningún programa porque yo entendía que como yo estaba en la mejor plataforma entendía que yo no tenía no podía estar en ningún ningún otro programa porque yo se rechazaste propuestas y muchas entonces después tú estás arriba entonces entonces hace cuánto tú saliste roní hace más de dos años un año y un año y pico eso es mucho fuera de los medios sí pero mucho tú dijiste dijiste hace poco que tú hace rato el difán cuando tú genera en el difán cinco mil dólares cuatro mil quinientos así no está vendiendo sueño y lo consumen así el contenido si porque yo honestamente yo no ven un contenido de que largo yo lo que ponía un segundo y dos segundos y ya o sea yo no ponía un contenido de que era fuerte pero yo no ponía un contenido de que o sea tú engañaba a los tígeres a ti la verdad que tú ponía dos segundos es un atraco a mano armada no porque no engañaba porque él daba daba contenido sí pero pero dos segundos esos tígeres tú entraba tú entraba a ver dos segundos dime dime tú el otro día como que yo pregunto la verdad como que dos segundos se filtraron un vídeo tuyo no lo que pasa que los vídeos que se filtraron ajá la gente lo pegó y el segundo lo pegaba mucho segundo mucho segundo hasta que diera como por ejemplo diez o cinco de lo mismo cuál fue el vídeo que se filtró tuyo que te hizo más daño así el primero el primer vídeo que yo dije porque por eso es que viene lo del only fan o sea el primer vídeo que se hizo virar mío que yo me frustré y que yo pensaba que el mundo se me caía fue un vídeo que una persona me quiso hacer un daño fuera del país y eso pero después de ese vídeo yo dijeron bueno me estaban aconsejando yo tengo muchas amigas una cuenta yo tengo muchas amigas que tienen eso y muchos amigos también que hacen esa only fan tenido ese contenido y me dijeron a ti monifan que yo te voy a apoyar incluso fue que me lo crearon ni siquiera fui yo que lo cree eso fue una amiga mía una cubana de miami que estaba en mi casa y me dijo vamos a hacer vamos a hacerte un only fan me lo hizo yo tenía mi pasaporte me lo verificó y todo y yo aunque inclusive yo lo tenía guardado ahí porque no me decidía pero yo lo tenía guardado pero ella me ayudó y yo lo hice y ahí fue que empecé a hacer ese tipo de contenidos y cuánto género pues ya tú lo vas a cerrar preparándote pago de ahora cuánto género en el transcurso que tú lo tenía como tres mil dólares yo no hice di que un gran cosa la primera vez no la primera vez no el transcurso que tiene cuántos meses tiene un par de meses pero cuánto generado ya mira hay meses hay meses que yo hacía mil quinientos dos mil dólares porque había meses que yo no no me ponía para nada de eso sea la gente que vienen aquí hablan y diciendo que he hecho 50 mil que 60 mil dólares son gente que tienen una persona 24 7 ahí pegado hablando con la gente respuesta un trabajo que esa persona quita un 30 por ciento de lo que tú te ganas en realidad no tiene un aproximado de cuánto ha generado el completo 25 mil 25 mil dólares por ahí ah no pero bien era lo que yo iba a decir yo tengo only fans yo tengo only fans pero mi contenido yo no salgo no salgo goleando yo salgo bonitica sexy atracando los tigres tú puedes quedarte con tu only fans y brindar otro tipo de contento lee la palabra porque porque va para la iglesia no pero el de jesica no es eso que queremos ver danos material no material no pero no el de ron pero yo entiendo yo digo ron y lo que quiere primero quizás desintoxicarse y que la gente vea otra cosa de él también bueno ron y gracias por compartir con nosotros te deseo éxito con gracias con tu demanda eso va a ser en santo domingo se va a tener que dar viaje para acá no sé pero tú tienes que ir para allá para dónde él lo puso en su inter él te puso una citación no sé a ti no te ha llamado nada desconozco todo eso desde ese tiempo tú tú no tú no ha sabido nada no sé desconozco a mí no sé menos no se me ha notificado tú te sentarías con él a una entrevista y en su plataforma debatir ese tema ustedes dos juntos que la gente quizá lo quisiera ver de frente no aceptaría porque creo que me haría mucho daño y él en su terreno va a hacer lo que quiera conmigo y aquí en medio y aquí no sé tú aquí tú es el aquí y tú allá no sé también una cama con ron y el contenido es que él tenía un contenido así en la cama no era claro y qué fue lo que pasó un ejemplo tú haría una entrevista con él en la cama así no sé no de ellos dos solo no no entendí yo solo pero está bien gracias ron y jiménez éxito y bendiciones y